Como director de la juventud del distrito de Caleta, siempre me he velado y he dicho que los congresistas, los alcaldes, tienen que velar por oportunidades para los jóvenes. No simplemente buscarlo por una campaña política, sino siempre estar ahí al momento de que la juventud necesite la mano amiga, necesite esa oportunidad que es necesaria para el desarrollo de todas las provincias y todos los pueblos.